¿Qué es Oceana? Oceana fue fundada en 2001 en Estados Unidos y actualmente somos la mayor organización internacional centrada exclusivamente en la conservación de los océanos. Europa llegó en 2003 con la apertura de la sede aquí en Madrid. Ahora tenemos tres oficinas en Europa. A partir de 2005 comenzamos con las expediciones y nuestro vínculo con IRRI creo que empezó en 2009 a través de Estados Unidos, que creo que todavía no había aquí licencias non-profit y desde que están aquí pues obviamente con el de España. Estas son nuestras oficinas. Tenemos oficinas en Filipinas y por toda América, tanto Norteamérica, en Canadá, Alaska, Estados Unidos, como Centroamérica en Belice y Sudamérica, Perú, Chile, Brasil, luego Filipinas y tres en Europa, en Madrid, en Bruselas y en Copenhague. Bueno, ¿qué hacemos? El principal problema al que nos encontramos habitualmente en los estudios marinos es la ausencia de información. En el medio terrestre podemos encontrar información más o menos fiable de muchos aspectos, pero en el medio marino esto es prácticamente imposible. Entonces, gran parte de nuestro trabajo, o personalmente del mío, se centraría un poco más en conseguir documentación para abordar un poco desde la perspectiva geográfica la problemática medioambiental. Para esto son importantísimas las expediciones, donde podemos tomar datos in situ del medioambiente marino, de los hábitats marinos. Una vez hemos realizado las expediciones, hacemos informes y artículos científicos, en los cuales enfocamos después nuestras campañas. En las campañas lo que intentamos hacer es un poco de presión a políticos, tanto de manera nacional como internacional, para conseguir lograr nuestros objetivos. Bueno, este es el equipo de Oceana Europa. Somos 44 personas. Esta foto fue tomada la semana pasada en nuestra conferencia anual. Somos de diferentes países a nivel europeo y es un equipo muy multidisciplinar, por lo que tenemos capacidad de enfocar la problemática desde diferentes aspectos, tanto económico como legal, como desde el punto de vista de comunicación. Bueno, y nuestra área de trabajo, y aquí ya empezamos a ver un poco el poder del donde, ¿no?, de la geolocalización. Pesca sostenible. Ahora mismo, hace poco hemos publicado un informe en el que llegamos a la conclusión, que es la misma a la que llegó la Unión Europea, que dos tercios de los stocks pesqueros de las aguas europeas están sobre explotados. Por lo tanto, es una problemática que a nosotros nos preocupa mucho y que también está preocupando como se ve a los gobiernos. Por ejemplo, en este caso que se muestra, a partir de búsquedas bibliográficas y de fuentes de información, la mayoría de ellas oficiales a nivel europeo, se consiguió encontrar el hábitat para una determinada especie, la zona de puesta, la zona de cría y, a partir de toda esta información, proponer una zona cerrada al arrastre. Protección de hábitats. Para esto son súper importantes las expediciones. En este caso, por ejemplo, hablamos de unas montañas submarinas en una región portuguesa que se llama Algorins y, a partir de las expediciones, conseguimos filmar la mayoría de especies y hábitats que se encontraban y, con esto, poder ir al gobierno portugués y decirle, mira lo que tienes aquí, deberías proteger esto. Y, bueno, la verdad es que no hace mucho, hace dos o tres años, el gobierno portugués reaccionó y se ha creado un lugar de importancia comunitaria que ahora se enmarca dentro de la Red Natura 2000. Pesca ilegal. Aunque se están creando áreas cerradas al arrastre, los pescadores no siempre las cumplen. En pesca, los barcos de más de 12 metros de eslora están equipados con sistema GPS, por lo tanto, podemos saber en todo momento dónde están. El problema es que estos sistemas se pueden trucar, directamente se pueden apagar desde el barco, entonces es un poco complicado la visualización de los barcos en las áreas. Ahora, en la conferencia de World Oceans de hace un par de semanas o tres, se está tratando de investigar la lucha contra la pesca ilegal a partir de satélite, de nuevas tecnologías y creo que por ahí puede estar un poco el futuro. Y la pesca destructiva. Determinados artes de pesca, como el arrastre, son muy pocos selectivos y se cargan todo lo que hay en el medio marino. Entonces, a partir de estudios que hace, por ejemplo, esta es una recopilación de datos de la Unión Europea, podemos saber dónde se pesca más y qué consecuencias tiene esto para el medio. Y bueno, ya un poco por hablar de las expediciones. Las expediciones, a partir de documentación visual, de toma de muestras, de análisis físico-químico o de diferentes sondas para obtener la geomorfología del fondo, lo que pretendemos es mapear de la mejor manera posible los hábitats. Una expedición marina es muy diferente a una expedición terrestre, es muy difícil ver todo, económicamente es una locura, es muy, muy cara. Por lo tanto, por mucho trabajo que hacemos, el porcentaje que llegamos a mapear realmente es muy bajo. Pero poco a poco y con colaboración de muchos organismos, se puede ir trabajando. Los materiales que solemos utilizar, pues tenemos un robot submarino, un ROP, también hacemos buceo, tenemos una pequeña draga para tomar muestras bentónicas, un CTD con el cual hacemos análisis físico-químico y luego multivin y saides cansonas para hacer un análisis geomorfológico. La multivin extrapolado a lo que sería sistema terrestre es como un LIDAR. Tendríamos una batimetría de muy alta precisión de la geomorfología. Y bueno, esto es una zona en el norte de Holanda y Alemania, entre Holanda y Alemania. Si hay algún holandés que me perdone por la pronunciación, es algo así como Bornholm Stones. Y bueno, es una zona de muy alto valor ecológico y en ella intentamos desarrollar, pues básicamente, toda la tecnología que teníamos en nuestra mano esta expedición fue del año pasado, bueno, de este mismo verano y ahora estamos analizando los resultados. Bueno, estos son nuestros equipos de buceadores equipados con cámaras y videocámaras para el posterior análisis en el laboratorio. Nuestra draga es una draga Bambin de 12 litros que con capacidad para demostrar 0,1 metros cuadrados, o sea, poquísimo, pero es lo que podemos. Y bueno, la joya de la corona, nuestro RAW, está equipado con dos cámaras de alta resolución, capacidad para bajar algo más de 1.000 metros, nuestro récord está en 1.057, creo, y un brazo articulado para coger muestras porque el análisis visual no siempre da buenos resultados, entonces hay veces que tenemos que coger una muestra. Siempre intentamos que el análisis sea lo menos intrusivo posible para hacer el menor daño posible, pero hay veces que es imposible y que necesitamos coger la muestra para poder diferenciar la especie. Y bueno, con el RAW, lo que hacemos habitualmente son este tipo de transectos más lineales para intentar tener una idea más ajustada del medioambiente marino. También se puede bajar y ver un poco alrededor, pero creemos que los transectos lineales nos dan una idea más aproximada. Tenemos también el CTD y las sondas. Y bueno, la imagen de abajo yo creo que da un poco la importancia, lo importante que es para Oceana el Donde. Este es el centro de control de la Multibing en el último barco en el que estuvimos. Tenemos un montón de pantallitas para poder controlarla. Y al final lo que tenemos es una imagen como la de la derecha. Es una imagen que te da la batimetría, o sea, las curvas de nivel y la dureza del suelo. Y a partir de esta imagen se puede elegir mejor los sitios donde se pueden seguir investigando con el RAW. ¿Qué buscamos? Pues habitualmente lo que buscamos son especies y hábitats protegidos o vulnerables. Especies, ecosistemas vulnerables que, por ejemplo, por su longevidad o porque las actividades humanas les hacen mucho daño, es muy importante mapear. Y especies formadoras de hábitats. Especies formadoras de hábitats, o sea, hay muchas especies de interés pesquero que se encuentran en una determinada zona porque hay un hábitat. Si destruimos ese hábitat, la especie desaparece y, por lo tanto, nos quedamos sin poder pescar. Por lo tanto, es muy importante saber dónde están este tipo de hábitats para intentar protegerlos. Y, bueno, aquí la importancia, otra vez, del dónde. Por ejemplo, en un jardín de gorgonias que se vio en el Hierro. Se puede mapear, se puede después ir al cabildo del Hierro, en este caso, y decirle en todas estas zonas hemos encontrado imágenes tan espectaculares como esta. Hay que proteger esta zona. Estamos, en la actualidad, pidiendo un parque nacional, que sería el primero completamente marino de España y de los más grandes de Europa. Y ahora mismo, por problemas políticos, está un poco más parado, pero confiamos en que siga adelante. Algas laminarias, en el entorno del Parque Natural de Cabrera, donde también pedimos la ampliación, lo mismo. Bajamos con el robo, con buceadores, lo vemos. Y, gracias a la tecnología GIS, se puede mapear y se puede ver exactamente dónde están todas este tipo de algas. Agregaciones de esponjas piedras. Es un ecosistema muy raro y que creo que no se sabía que estaba. Lo encontramos en el norte de la isla de Ibiza. Y, por ejemplo, esta zona estaba dentro de una zona que iba a ser prospectada para obtener el petróleo. Gracias a, bueno, o espero que gracias a que estuvimos ahí y a que mostramos los ecosistemas, se han parado un poco estas prospecciones. Esperemos que no vuelvan adelante con ellas. Y luego, por ejemplo, arrecifes de coralígeno. Vistos en Baleares, las imágenes de los arrecifes de coralígeno son espectaculares. Si las ve cualquier persona que no sepa dónde está, te puede decir que son de Australia, de Pacífico, del Caribe. Hay una cantidad de vida inmensa en estas agregaciones. Y lo que pedimos es un poco la protección de esta zona. Lo pedimos nosotros, lo pide la Unión Europea y lo piden los reglamentos de pesca. Pero necesitamos que los gobiernos de los países reaccionen y protejan a estas zonas. Y, bueno, estas son las expediciones que hemos realizado desde el año 2005. Hemos realizado 27 expediciones, es decir, a más de dos por año. La mayoría de ellas en Europa, pero, bueno, también hemos realizado en América, como, por ejemplo, en el 2010 por el vertido del Golfo de México. O el año pasado en el Líbano, que es Asia, pero por ser una región mediterránea es de mucha importancia para nosotros y es una zona completamente inexplorada. Y, bueno, aparte de eso, hemos realizado cuatro expediciones en el Báltico, dos en el Mar del Norte, dos en Portugal y dos en Canarias. El Mediterráneo Occidental lo tenemos ya bastante trillado. Malta, el Cantábrico. Y, bueno, ahora queremos hacer otras expediciones también enfocadas en el Atlántico y en el Mediterráneo para seguir recabando datos. Y, bueno, ¿qué puede hacer la tecnología GIS por nosotros? ¿Qué hace Erring, en este caso, por nosotros? Pues Erring, en las expediciones, está presente prácticamente en todos los pasos de una expedición. Desde la preparación de la expedición, el poder superponer capas de información geográfica para saber las zonas a las que tenemos que ir es súper importante. Por ejemplo, la batimetría o la actividad pesquera en las zonas es algo que tenemos muy en cuenta para diseñar nuestras zonas. El análisis de redes. Esto se hizo para una expedición híbrida donde íbamos con Zodiac por carretera y no todas las carreteras admiten Zodiac y no todas las carreteras son aptas para ir con un remolque y una Zodiac y una caravana. Entonces, en el análisis de redes pudimos diseñar una ruta óptima para incrementar, o sea, para reducir los costes incrementando un poco el área explorada. Y desde incluso una simple grilla y puntos aleatorios nos permite bajar a zonas y ver qué tenemos en esas zonas para poder hacernos un poco una idea de qué hay en todo el territorio. En este caso buscábamos coralígeno a los alrededores del parque de Cabrera y en la mayoría de los puntos lo encontramos y de ahí que seguíamos pidiendo una ampliación del parque. O incluso para el simple diseño de la ruta marítima para ver dónde deberemos ir antes, dónde tenemos que ir después, el tiempo que nos va a hacer más o menos, durante la expedición. Y aquí voy a romper una pequeña lanza para un gran olvidado de la familia de Erri, que para mí es Reader. Es un software libre gratuito de Erri, completamente compatible con los demás de Erri. Es decir, para nosotros es muy bueno porque tienes la funcionalidad de un GIS y no necesitas saber de GIS. Es decir, un técnico GIS te hace un proyecto y cualquier persona es capaz de utilizar este proyecto, de geolocalizar cosas en un mapa interactivo sin ningún peligro. O borras el proyecto o nunca te lo vas a cargar. Y esto para nosotros es muy bueno. Ahora ArcGIS Pro va a ser capaz de sustituir esto porque también una de las funcionalidades que tiene es esto y nos va a venir muy bien, pero hasta ahora el Erri ha sido muy útil para nosotros. ArcGIS Explorer es un poco el Google Earth de ArcGIS, también gratuito. Y también es muy sencillo de usar para personas que no son expertos en GIS puedan tener un acceso a un GIS. O simplemente el mapa en papel de toda la vida, a partir del cual se puede elegir la ubicación de las diferentes inversiones. Y luego la presentación de resultados. Después de una expedición obtenemos un montón de hábitats y de especies presentes que podríamos perfectamente escribirlos en un texto, enseñar una tabla, pero en mi opinión creo que es muy visual ir a los políticos de la zona y decirle mira aquí tienes esto, aquí tienes aquello, tienes que proteger esta zona por esto, en esta zona es menos importante por lo que sea. Entonces creo que geolocalizar los aspectos marinos es realmente importante. En este caso fue una expedición que hicimos en 2016, el año pasado en el Báltico, pero también en el Hierro en 2014, donde se muestran los tipos de fondo. Al ser una isla volcánica es un fondo rocoso, es un fondo duro. Cabrera, que es una de las zonas más estudiadas por Oceana en general, hemos hecho seis expediciones, tenemos una cantidad ingente de información de los alrededores de Cabrera. El mapa parece un poco complicado, pero es que queríamos que fuera complicado porque realmente es un entorno complicado y es un entorno que hay que tener en cuenta para protegerse. En la ley española de parques nacionales hay 13 sistemas naturales y en Cabrera en la ampliación se dan 11, contando con Cabrera son 12, contando con lo que ya está hecho. Entonces es una zona muy importante. Un mapa físico-químico, en este caso la temperatura del suelo en el mar del norte. Se obtienen datos puntuales con el CTD y a partir de esto se puede hacer una interpolación de cómo se supone que es la temperatura en todo el mar del norte. O simplemente la presencia de determinadas especies en Baleares. Esto fue para un artículo científico. Y luego Argus Online. En Argus Online, en los storymaps, hemos encontrado una herramienta muy útil para enseñar al público en general toda la información que vamos recabando. Además, vemos que tiene una gran aceptación, es muy interactivo, quedan cosas muy bonitas y la gente lo visita mucho. Por ejemplo, en este caso es sobre la expedición que os he comentado del Hierro, de 2014, y en poquísimo tiempo llegamos a las 2.000 visitas. O sea, a la gente le gusta, es algo muy bonito, muy interactivo, y la gente suele tener una gran aceptación. También hicimos este, en este caso, para celebrar que el gobierno portugués había creado un leak en el Gorinx. Y esta es la última entrada en Oceana, el visor de Cabrera. Personalmente estoy bastante orgulloso de este visor porque incluye el trabajo de un montón de gente, de un montón de años. En unas charlas que tuvimos se nos dijo que no se puede ampliar el parque porque no hay información. Y creamos este visor precisamente para demostrar que sí hay información de los alrededores del Parque Nacional. Bueno, no sé si tenemos ahora tiempo o no. Os aconsejo que os metáis en el visor. La cantidad de información que tenemos es enorme. De hecho, hemos recibido incluso agradecimientos por parte de organismos de decir que sí que tenemos toda esta información y sí que está disponible. Y el poderla poner públicamente es muy útil para nosotros. Aparte, hay una galería de fotos con imágenes espectaculares de Cabrera y vídeos. O sea, es muy aconsejable, si podéis. Y luego, aparte de lo que son las expediciones, ERRI está presente también en el resto de campañas que tenemos. Poder geolocalizar la problemática en un mapa es muy, muy útil. Por ejemplo, en este caso se ven las licencias pesqueras que tienen los Estados miembros de la Unión Europea en todo el mundo. Simplemente con un vistazo. Es un mapa un poco complicado, pero es que la información es complicada. Y simplemente con un vistazo puedes ver que a los españoles nos gusta un poco más el sur, que vamos siempre, tiramos hacia abajo, que el norte es más frío, es más para los ingleses, que a los italianos están mucho en el Mediterráneo, aunque también van mucho a ICAT, que después creo que tenemos una conferencia sobre ICAT. Entonces, con un simple vistazo, poder mostrar toda la información creemos que es muy útil. En este caso, en el Estrecho de Sicilia, donde es uno de los grandes casos de éxito de Oceana, a partir de búsquedas bibliográficas conseguimos demostrar que estas zonas son muy importantes para determinadas especies. Llevamos este mapa y los informes correspondientes a la Comisión de Pesca del Mediterráneo y enseguida se dieron cuenta de la importancia de esta zona y la cerraron al arrastre. En muy poco tiempo se ha conseguido un buen objetivo y en parte también tiene algo que ver la geolocalización. En este caso, lo que se ve es el porcentaje de sobreexplotación de los stocks pesqueros. Lo mismo, un mapa muy visual en el que vemos que donde tenemos datos está sobreexplotado. Hay zonas, incluso en el Golfo de León, por ejemplo, está más de 15 veces sobreexplotado, o sea, el nivel de sobreexplotación supera 15 veces lo que debería ser según los científicos. Entonces, es un mapa muy visual con el que se puede denunciar esto, se puede ir a los diferentes organismos y decirlo. Y bueno, un poco para acabar, este es el mapa de victorias de Oceana, las victorias que tienen localización espacial. También hay otras a nivel político, prohibir determinados artes de pesca, etc. Pero esto es en las zonas en las que hemos trabajado, que hemos conseguido diferentes victorias, diferentes cierres a la pesca, diferentes áreas marinas protegidas. Y bueno, esto, como ONGs que sois la mayoría, está muy bien a nivel de donantes el poder geolocalizar tus victorias y decir, mira, hemos sido importantes aquí, hemos sido importantes en este otro sitio. Creemos que es algo bastante importante y a nivel de comunicación también. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o algo similar, no sé si hay tiempo tampoco. Sí, sí, si queréis realizar alguna pregunta, es el momento para Jorge. ¿Ninguna? Vale, pues muchísimas gracias Jorge, un gran trabajo que hacéis, muy bonito. La verdad es que, bueno, todos los que vais a participar a mí me llega un poco de cerca, ¿no? Al final yo soy ingeniero de Montes y la labor que realizáis unos y otros, pues especialmente me gusta. Pero bueno, que hacéis todos un trabajo muy bueno y lo hemos visto. Muchas gracias por tu participación y por usar nuestra tecnología. A vosotros.